Buenas tardes, compañeros y compañeras. Supongo que a esta hora ya todos tienen los precios de los combustibles que regirán durante esta semana, especialmente el GLP y el diésel. Y al igual que yo, están pensando que ya estas son las últimas tocadas que se le está dando al transporte. El transporte masivo de pasajeros, a ese que moviliza más del 97% de todo el pueblo trabajador, del pueblo que se educa y del pueblo que se divierte. Porque no solamente los combustibles, el costo de una banda de, cambio de una banda de freno, comprar una goma, cambiar un amortiguador, hacer un cambio de aceite, ya eso está por las nubes. En tal sentido, hay que tomar una decisión. Y lo que están sugiriendo todos los dirigentes del transporte organizado en la institución, es que se haga un reajuste en la tarifa o se dejen todos los vehículos en la casa durante el tiempo que sea necesario. Para discutir una cosa y la otra, nos vamos a reunir el próximo lunes a las 10 de la mañana en la oficina. Que tengan un feliz resto de la tarde.